La Carrera de Negocios Turísticos ofrece una formación integral de 8 semestres en la que obtendrás las competencias necesarias para desarrollarte profesionalmente dentro de la operación de empresas relacionadas con la industria de viajes, hospitalidad, transportación y eventos. A lo largo de las 54 materias que estarás cursando durante tu carrera profesional, aprenderás a desarrollar habilidades que te permitirán brindar una excelente atención y satisfacer todas las necesidades de personas o grupos que desean realizar viajes, hasta la recepción, hospedaje, alimentación y entretenimiento en los lugares elegidos como destino. El Programa Académico de la Carrera de Negocios Turísticos cuenta con una especialización desde el primer semestre y está diseñado para guiarte paso a paso y que a través de la aplicación práctica de la teoría aprendida adquieras los conocimientos necesarios para conocer los procesos operativos de las diferentes empresas que forman la cadena de valor de la industria turística a fin de darte los elementos más importantes para decidir en qué área puedes desempeñarte mejor o incluso emprender un negocio de servicio para el viajero o de proveeduría para las empresas ya establecidas. Nuestro sistema modular, diseñado para fortalecer tu formación extracurricular, te permitirá experimentar en la práctica las funciones que se desarrollan en el día a día de negocios ya establecidos que atienden los requerimientos de quien viaja, tanto en nuestra ciudad como en otros destinos con quien el instituto tiene convenio para colocar practicantes. Te invitamos a vivir la experiencia IRH y a compartir nuestra vocación de servicio. Gracias.